Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre los estoy acompañando para que aprendamos a hacer algo nuevo, algo súper novedoso y algo muy sencillo de hacer allá en la facilidad y en la comodidad de sus hogares. Todos hemos visto los palitos de paleta, son muy, muy fáciles de conseguir en cualquier papelería, entonces pues estos son los que vamos a utilizar hoy para hacer una hermosa cajita que yo ya estoy adelantando por este lado. ¿Qué necesitamos? Muchísimos palitos de paleta dependiendo la altura que queramos darle a nuestra caja. Necesitamos también una velita como esta o como la que ustedes prefieran tener, ojalá de colorcitos también si quieren, dependiendo el gusto que ustedes tengan y yo prefiero utilizar pintura en aerosol por facilidad y porque es mucho más rápida para utilizar en este caso. Así que, bueno, espero que ustedes consigan estos implementos, estos materiales y vamos a comenzar a realizar nuestra cajita. Yo ya la tengo aquí un poquito adelantada, nos va quedando así, pero les voy a enseñar cómo se hace. Tenemos que tener una base, pues para, por ejemplo, si la vamos a guardar alguna cosa, por ejemplo, yo la voy a utilizar para guardar la vela, entonces pues para que no siga derecho la velita. La base se va a hacer con los palitos, vamos a empezar a acomodarlos, tenemos una cantidad suficiente acorde a uno de estos palitos también, así. Miren la, le toman la medida y listo. Entonces con la silicona vamos a pegar uno para darle el sostén, para darle la base, así. Vamos a pegar uno aquí, tan, tan, y vamos a pegar el otro al otro lado. Y así ya nos va a quedar la base de nuestra cajita. Entonces el siguiente paso, pues es muy sencillo, vamos a hacer ahí el simulacro y listo. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a comenzar a poner los palitos intercalados. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Teniendo nuestra base, vamos a comenzar a poner, como estos están así, en forma horizontal, si lo vemos desde acá, vamos a comenzar a poner estos de la forma contraria, en la posición contraria, para generar entonces este diseño. Uno aquí, uno aquí. Como yo ya tenía un poquito o no mucho adelantada esta, vamos a continuar pegándole a nuestra cajita que ya está adelantada. Si ustedes la van a utilizar, por ejemplo, como joyero, también nos puede servir, es una cajita, pues le van a tener que hacer una tapa. La van a hacer de la misma forma como lo acabé de explicar anteriormente. Vamos a continuar, entonces, tenemos acá lista más silicona, porque ya está agotándose. Y vamos a seguir pegando, perdón. Eso. Hay diferentes formas de decorar nuestra cajita. Por ejemplo, yo la voy a pintar al finalizar con el aerosol, pero ustedes en sus casas pueden pintar cada uno de los palitos de diferente color, con témperas, con pinturas, como ustedes quieran, y pues les va a quedar súper linda también. Esto va de acuerdo al gusto, de acuerdo también al lugar donde la vayan a utilizar, pues para que así mismo la puedan combinar, ¿no? Esto es muy práctico de hacer, es muy fácil de hacer, y no se van a demorar nada. Como siempre les he dicho, a mí me encanta que le demos un toque personal a nuestra casa, a nuestro hogar, ya que es el espacio donde estamos siempre, donde tenemos tranquilidad. Entonces, qué bueno es llegar y encontrar unas cosas súper novedosas, decorativas, y hechas por nosotros mismos. Tienen que amar su hogar y para esto entonces vamos a aprender a hacer cosas muy hermosas aquí en compañía de Hogar TV y Consejos en Casa. No olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, también en YouTube nos encuentran como Hogar TV, para que si ustedes se perdieron un poquito de lo que estamos haciendo, un capítulo, o si les gustó mucho algo y lo quieren repetir y en la casa no tenían los materiales, allí pueden encontrar los videos, pueden comentarlos y pueden, bueno, también se le puede pegar así, pueden entonces, bueno, así no, compartirnos sus ideas, mostrarnos cómo les quedaron sus cajitas, o todo lo que les enseñamos a hacer aquí, porque esa es la idea. No olviden que en el momento de pintar nos pueden ayudar nuestros hijos, pero en el momento de utilizar la silicona lo tenemos que hacer nosotros, los adultos, porque nos podemos quemar, incluso tenemos que tener bastante cuidado. Le vamos a dar la altura de acuerdo a lo que vayamos a poner dentro de la cajita. Si va a ser un joyero, si va a ser solo para los aretes, puede ser no tan honda, pero por ejemplo, como esto la vamos a usar como base para nuestra vela, la vamos a hacer mucho más alta. Si ven cómo va quedando, poco a poco le vamos dando una forma de caja muy bonita. Ustedes saben que, ya saben que yo no me quedo callada. Ustedes saben que las manualidades sirven también para relajarnos. Es una terapia súper eficaz para el estrés. Entonces, si un día ustedes están en su casa y quieren como olvidarse un poco de las cosas que tal vez tienen en mente, pues pueden dedicarse a hacer alguna manualidad y van a lograr varias cosas. Olvidarse de ese estrés y a la vez hacer algo súper lindo para su propia casa, o por qué no, para un detalle. No necesitamos un mes específico para tener un detalle con alguien importante. Así que podemos hacer una cajita hermosa, pintarla de acuerdo al color favorito de la persona a quien se la vayamos a regalar y tener un hermoso detalle con esa persona. Qué mejor que regalar y obsequiar algo hecho por nuestras propias manos. Listo, ya nos va quedando mucho más honda, que es la idea. Esto se hace súper rápido. La verdad es que ustedes siempre tengan en cuenta como la misma distancia que llevan en la secuencia con los palitos de paleta para que quede mucho más bonito. Acá. Y así nos va quedando nuestra hermosa cajita decorativa o base para lo que queramos poner. También podemos poner algún tipo de florecitas o, por qué no, si queremos también usarla como alguna base para ambientador, la llenamos, por ejemplo, de canela, de la canela que es larguita y nos va a servir para un centro de mesa muy bonito y además va a darle un aroma diferente a nuestra casa. Es el uso que le queramos dar, es de acuerdo a nuestro ingenio y estoy segura que a ustedes, amigos de Hogar TV, les sobra el ingenio, la creatividad. A veces de cosas tan sencillas como esta, podemos hacer cosas muy hermosas y muy prácticas. Ya casi terminamos nuestra base, nuestra caja, como quieran llamarle. Música bueno si ven como ya casi va teniendo una altura considerable de acuerdo a la vela que vamos a poner de eso depende también según el uso que ustedes le vayan a dar pues la altura ya les dije que si ustedes quieren usarla como una cajita para guardar algo lo ideal es que hagan una tapita de la misma manera en que hicimos la base de nuestra caja ya casi terminamos amigos y no nos demoramos absolutamente nada haciendo nuestra hermosa cajita ya espero que ustedes estén pensando con quién van a tener un detalle porque no se me acaba de ocurrir esta cajita pintada del color favorito de la persona a la que se la vamos a regalar y después de tener la tapa lista también la vamos a llenar de dulces podemos poner los dulces que más le gusten a esa persona un mensaje y va a ser un hermoso detalle esa persona se va a comer los dulces y va a guardar nuestra cajita con mucho cariño para guardar cositas la va a utilizar ahí les di una idea para quienes pueden querer dar un detalle ya que no solamente se necesita una fecha vamos a probar tal vez vamos a hacer algunos más y terminamos y y y y y dos más y vamos a terminar nuestro detalle esa idea que les acabé de dar me encantó se me ocurrió y creo que la voy a utilizar justamente con esta que estoy haciendo la voy a dar para un detalle hermoso así queda nuestra caja vamos a quitar después de que se seque la silicona todas estas hilachitas que a veces son tan molestas y tan incómodas las vamos a retirar por dentro también quedan algunas esos son detalles detalles que no se nos pueden escapar a la hora de entregar a la hora de terminar nuestra manualidad o nuestro detalle miren tan linda que se ve y con algo tan sencillo como los palitos de paleta vamos entonces a pintarla con nuestro aerosol recuerden que siempre hay que batirlo antes de usarlo voy a poner la pistola por acá y la vamos a pintar con mucho cuidado recuerden lejos de su ropa siempre proteger la mesa que están utilizando por ejemplo con un papel periódico para no mancharla ustedes la pueden pintar como quieran yo la voy a pintar de esta manera listo pueden pintarle solo un lado por ejemplo puede ser o si quieren pueden pintar todos sus laditos con el aerosol todo es mucho más rápido es muy práctico realmente y en la madera queda muy bonito también ustedes pueden conseguir el color que quieran el que más les guste y listo entonces nos fijamos en donde nos hace falta acá arriba y listo algo hecho por nosotros mismos que va a ser un hermoso detalle pueden quedar algunos espacios para que quede más natural más bonito como es madera se ve muy bonito pero que sean muy distinguidos que sean como muy disimulados para que se vea muy natural la manualidad listo así queda nuestra hermosa cajita vamos a esperar a que se seque un poco mientras tanto entonces ya regresamos mientras se seca un poquito nuestra caja y ya regresamos después de que dejáramos secar un par de minutos o bueno mucho más tiempo nuestra cajita la pintamos recuerden con un aerosol y nos quedó de este color a mi me encanta el dorado así que bueno ustedes no olviden también retirar las hilachitas antes de pintarla de lo que queda de silicona la pueden usar como centro de mesa ya les di una idea de que la pueden utilizar también para dar un obsequio la llenan de dulcecitos por dentro la tapan y se la regalan a la persona que ustedes más quieran y aquí a través de nuestras redes sociales pueden participar también bueno en youtube nos encuentran como hogar tv y pueden también encontrar si se perdieron algún detalle de como la hicimos o si no a través de facebook también nos pueden encontrar nos pueden enviar sus imágenes a ver como les quedaron y que tantos inventaron y después también pueden estar muy pendientes para que hagamos algunos concursos para que compartamos todos las lindas cosas que hacemos aquí en hogar tv para ustedes entonces como va a ser un centro de mesa vamos a simular que esta es nuestra mesa a mi me encantan estas piedritas ya les dije que el hacer manualidades y al manejar todo este tipo de cosas nos ayuda también como a equilibrar nuestras energías como a relajarnos como a olvidarnos de tanto estrés entonces la vamos a poner aquí en la mitad con mucho cuidado y como yo la iba a utilizar o la voy a utilizar para la vela entonces vamos a prender la vela con mucho cuidado ustedes no olviden que este tipo de manualidades que tienen que ver con con candela con pistola de silicona con algo nos puede quemar entonces lo ideal es tener pues mucho cuidado y que lo hagamos las personas adultas el mío va a servir para nuestra vela que le voy a dar sombrita para que no se nos apague y de esta manera nos quedó nuestra hermosa cajita hecha con palitos de paleta pintada con un aerosol dorado y lo podemos utilizar como centro de mesa ya les di un par de ideas así que no olviden seguirnos a través de nuestras redes y estar muy pendientes porque traeremos muchas pero muchas ideas más para ustedes aquí en Consejos en Casa un abrazo súper grande y nos vemos en un próximo capítulo chao chao y que estén muy bien chao 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 Gracias.